en el 2022. Nosotros transformamos nuestra materia prima, la caña de azúcar, en productos de alto valor agregado que llegan a la góndola, como endulzantes, también cuadernos y repuestos escolares, también con cítricos. Entonces es una empresa que agrega mucho valor en esta región del norte argentino y en tal sentido aplica mucha tecnología, mucha innovación y tenemos que estar allornados a la industria 4.0 y a toda la innovación que se da en nuestro sector. Nosotros nos adaptamos invirtiendo en el norte argentino, agregando valor y agregando productos, como decía. La empresa a partir de la caña de azúcar genera muchos productos, está muy diversificada, también genera energía, energía en forma de bioetanol para toda la industria automotriz de la Argentina y también energía para su propio funcionamiento. Así que es una estrategia de integración vertical que tenemos en el norte argentino y es lo que nos permite ser competitivos año tras año. ¿El balance cómo ha sido en este año? Ha sido un balance bueno, como te decía, nosotros lo medimos en lo económico, por supuesto, pero también en lo social y también en lo ambiental y ahí también tenemos nuestros indicadores igual de rigurosos que en el balance, digamos. Y todos los años procuramos tener indicadores que den cuenta del impacto del EDESMA en lo social, en lo humano, en la capacitación, no solamente de sus empleados, sino especialmente de la comunidad, de los jóvenes. Y ahí tenemos toda una estrategia de educación. Y también en términos ambientales de cuidar las yungas, cuidar nuestra casa. La presentación del reporte integrado es una forma de dar cuenta de lo que hacemos a los accionistas y a la comunidad. Tenemos los números de la compañía, pero también todo lo que hacemos en sostenibilidad, en innovación y todo lo que hacemos en las comunidades, que es muy importante. Nosotros seguimos creyendo e invirtiendo en Jujuy y en Argentina. Hemos tenido proyectos muy interesantes. Tenemos todo un proyecto de tecnificación en todo lo que es el campo. Monitoreamos 40.000 hectáreas satelitalmente. Y esto nos va a dar mayor competitividad, que en definitiva es lo que buscamos. En la parte de papel, con el lanzamiento del EDESMANAT, y ahora con un proyecto que estamos trabajando para reemplazar plásticos de un solo uso con pueblo prensado. En fin, hay muchos proyectos y creemos que hay oportunidades y hay que aprovecharlas. La empresa desarrolla, genera desarrollo humano sostenible y estamos comprometidos muy, muy fuertemente con esto. Este año ha sido una zafra más corta porque efectivamente el rendimiento de la caña no ha sido bueno. ¿Por qué? Porque las precipitaciones, las lluvias han sido muy bajas. Por eso todos estos proyectos para mejorar y optimizar el agua de riego son tan importantes. Estamos muy abocados a ello y estamos trabajando para que la zafra que viene, porque ya estamos ahora con el cultivo de la zafra que viene, esperamos poder repartirlo.